Fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Con una mano prima, sin tu razón, a media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza Llobe la cabeza y salte duro Balanzate a ver los muros, no eres la reina de un lado Y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza Llamas a ver los muros, no eres la reina de un lado Y salte duro, no te quite ahora, que no solo empieza Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oye, 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 oye Seja moreno, noira, vem balanzar, futuro Oye, 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 oye Jam, 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 jam